... Juana Castro Ruz, hermana de Fidel Castro, el actual primer ministro de Cuba, quien desea hacer una declaración a ustedes reunidos aquí en la ciudad de México. He vivido en Cuba hasta hace unos pocos días. Me cuesta mucho hablar en público y en particular sobre temas relacionados con mi propia familia. El propio Fidel dijo que yo lo había traicionado. Yo no traicioné jamás a Fidel, yo no he traicionado a nadie. Fidel, lamentablemente y con dolor, que lo sentí bien profundo, nos traicionó a todos, incluyendo a su propia familia. Estoy orgullosa por mi trabajo, por mi relación con el CIA, con el Servicio de Inteligencia Americano, porque fui honesta en esta lucha mía por mi país. El comunismo divide a la familia, destruye la patria, proscribe la religión, deforma la historia, lleva a la sociedad humana al peor atraso y establece la más ignominiosa esclavitud. Después de mis declaraciones en México, a mí me eliminaron completamente. Me enterraron del núcleo familiar, yo me eliminaron. Todas las fotos que estaban, inclusive las que estaban en mi casa, a mí me cortaron. El pedacito donde estaba yo ocupado por mí, me lo quitaron. Todo, 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 inclusive en los libros y en los escritos que han salido, en muchos libros, no aparece mi nombre bien. Mencionan Angelita, Emma, Agustina, Ramón, Fidel. A mí, me pasan de largo, no me mencionan siquiera. Eso era de esperarse. A Fidel nadie se le puede enfrentar en la vida. Nunca se le ha podido a nadie enfrentar. Él no acepta que lo contradigan. Eso es mortal. Eso es ya tenerlo de enemigo. No tiene capacidad ninguna de aceptar una crítica. O sea, no tiene esa capacidad. Nació sin esa capacidad, por lo tanto, no la puede ejercer.